Bajo Vale, ábreme aquí, ábreme aquí arriba Ábreme aquí arriba Veintiuno, veintiún días, Samantha Veintiún días encerrado en el ascensor Ábreme aquí arriba, Yori El desenlace Ábreme aquí arriba Ocho, ocho Tanto Estupeta 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 No Estupeta 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 si muero quiero que sepa que os quiero suscriptores este puede ser el último día que hagámonos la poseta en el ascensor bretans vale 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 se ha puesto a bajar aquí de un muchacho se descuerda está bajando loco uuuy va madre que me parió esto está loco que tensión es que se ha enganchado de canto sabes vamos a morir no me digas estoy grabando me ha grabado mi muerte hijo te quiero hijo te quiero Dime Dime No, no te preocupes por mi Que mientras tengas bebida y agua de comer, un poco de aire Mañana ya Me duele más a mi por ti que por mi ¡Muy! ¡Bio, chiu! ¡Ya, voy a montar! si lo tengo yo, te lo cojo, espera, no lo muevas, no te preocupes, si no lo cojo ahora si eso es un tope, vale, lo tengo, ya está, epay, los rescatadores, nos importa, ¿no? le tiró, le tiró, le tiró, que pone para mi canal, ¡wee! ¡me han rescatado! es que se han manchado ahí, galucinas, eh ¡joder! ¡wee! ¡wee! ¡hasta así! ¡nos ha rescatado!